Douglas, son muchos años de carrera, experiencias, historias y triunfos. ¿Cómo puedes ver tu vida hoy en día? Resumir, mis 16 años de trayectoria se reflejan en mucho trabajo, en mucha constancia y en muchas lágrimas. Porque tras el éxito existe mucho el fracaso para volver a intentar y comenzar de nuevo. Yo pienso que lo que me ha posicionado dentro de la moda venezolana ha sido ese afán de querer crecer como ser humano y dar en pie que Venezuela es un país próspero en talento. Y a través de los estudios de letras me ha permitido ver que la moda era una poesía, un instrumento de comunicación que me permitía elevar mucho más allá del arte eidético que quedaba en un pensamiento al arte pragmático que es la moda. ¿Qué es lo que más te impacta a la hora o lo que más te gusta, si se puede decir, a la hora de crear un traje de gala? Tengo que identificar para quién va a ser, para qué ocasión va a ser, cuál va a ser el lugar donde se va a exhibir ese traje y en función de eso mantener un estilo, pero un estilo sin desvincular el concepto de lo que se quiere. Entonces cuando dicen, el diseñador tiene tal estilo, para mí el estilo es pluricultural, o sea no podemos enfatizar que una mujer es una sola persona, las mujeres son diferentes en diferentes ámbitos. Entonces cuando uno diseña una colección es una propuesta, cuando uno dirige el trabajo hacia una persona es para esa persona y es lo que te demarca tu personalidad. Y en función de eso, más un estilista, más toda la coordinación de lo que eso implica, obviamente eso debería tener un éxito en cualquier parte donde se ubique el vestido. Llama a tu operador de TV Paga y pide Hola TV.